Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática en la Universidad de Alicante, y este videotutorial forma parte de una serie de vídeos dedicados a estudiar errores de diseño, de usabilidad y de accesibilidad. En este vídeo te voy a hablar de la web El Mundo del Vino, una web de tiempos muy remotos. La web que te voy a mostrar me ha traído a la memoria una película de ciencia ficción de los años 50, el monstruo de tiempos remotos. Estamos en el año 2014 y la web que te voy a mostrar es típica del año 2000. Aquí tenemos una captura de pantalla de la web como se ve a día de hoy, 11 de marzo de 2014. Y usando el servicio de Internet Archive te puedo mostrar cómo era la web el 6 de abril de 2002. Como puedes ver, las diferencias son inapreciables. Prácticamente la web no ha cambiado desde el año 2002. Hace unos días publiqué en mi blog, Programación en Internet, el artículo Un diseño de hace 10.000 años, en el que comentaba que las páginas de este sitio web tenían un diseño muy antiguo y en concreto resaltaba que el diseño estaba hecho para una pantalla de 640 píxeles de ancho, algo muy común en el año 2000, pero que se ha superado desde hace años. Hoy en día lo mínimo que suele tener la gente es una pantalla de unos 1200 píxeles por lo menos, pero ya es muy común tener pantallas Full HD de 1920 píxeles de ancho. El artículo apareció publicado en mi cuenta de Twitter, apareció una reseña y alguien, Jesús Ruiz Nicolás, se hizo eco de ello y lo retuiteó a Víctor de la Serna. Víctor de la Serna contestó que la web se lee perfectamente y que tiene un diseño vintage como el buen vino. Y bueno, yo le respondí que sin duda alguna, se lee perfectamente en un móvil, que tienen resoluciones de 640 píxeles de ancho, pero que no es correcta esa web para la actualidad. Así que toca hacer un vídeo sobre la web para explicar que se ha avinagrado como el vino y esa es la razón de este vídeo. ¿Quién es Víctor de la Serna que dijo que se lee perfectamente y que es como el buen vino? Víctor de la Serna es adjunto a la dirección del diario El Mundo y escribe artículos en la web de El Mundo del Vino. Por eso su defensa de esta web. Lo que ocurre es que el buen vino a veces se estropea y las webs también se estropean y hay que cuidarlas. Y la web de El Mundo del Vino en realidad es como el vino que se vende en un tetrapack. Es un vino malo y la web es mala. Vamos a verlo con detalle. Aquí tenemos la página principal de El Mundo del Vino. El primer problema importante que quiero destacar es el título de las páginas. Aquí vemos cuál es el título de esta página, elmundovino.elmundo.es, pero si nos vamos a otra página del sitio web, veremos que aparece el mismo título y si nos vamos a otra página, veremos que aparece otra vez el mismo título. Todas las páginas de este sitio web comparten el mismo título, además un título que no es nada significativo. Esto es un error muy grave. Mire, cada página de un sitio web debería de tener un título único, un título significativo. El otro error importante es que la página no valida. La página al pasar por el validador, el servicio de validación del W3C, nos indica que tiene 86 errores y 14 warnings. Tiene numerosos errores la página. ¿Está mal escrita? Lo siento, Víctor. Luego, otro problema importante es la usabilidad. Sí, puede ser que la página se lea bien. Bueno, aquí en realidad he aumentado el tamaño de la página, así es como se lee la página y si tuviese un monitor más grande, en realidad la estaría viendo así. ¿Se lee bien? Bueno, si tienes buena vista, sí. Pero lo importante que quería destacar era que tiene una mala usabilidad. Aquí tenemos esta barra de navegación con enlaces que no se destacan. Los enlaces se deben de destacar para que el usuario tenga claro que puede interaccionar con esos enlaces. Aquí sí que está bien hecho, vemos que se colorean, pero aquí no está. Luego, un error importante es que la página no tiene encabezados. Si le paso un filtro para destacar los encabezados de la página, veremos que me dice que tiene cero encabezados. Eso es así. Si yo me voy aquí al código fuente de la página y busco, por ejemplo, pues encabezado 1 no me aparece, encabezado 2 tampoco, encabezado 3 tampoco, 4 tampoco, 5 tampoco y 6 tampoco. En la página no hay encabezados, error muy grave. Luego algo que destaca en la página, pero que es típico del diseño de principios del siglo XXI, del año 2000, es el diseño con tablas. Lo podemos ver aquí, un montón de instrucciones de tablas, tablas, tablas. Aquí he destacado con otro filtro las tablas. Todas estas líneas que vemos por aquí son las tablas que se han usado para maquetar la página. Esto es también un error, esto no se debe de hacer. Y bueno, ya la bomba, pero la bomba auténtica, es lo que me he encontrado. Aquí lo podemos ver. La etiqueta FON, la famosa etiqueta FON, que no hay que usar y que ya poca gente usa desde hace años, pues aquí la tenemos, pero a Tutiplen. Si yo busco FON, me voy a encontrar con 61 ocurrencias. Esto es un error también muy grave, desde hace tiempo la gente no hace esto, la gente usa CSS para definir el estilo visual de una página web. Y luego ya otro error es el empleo de espacios en blanco. Aquí por ejemplo lo podemos ver, esto también es típico de hace 14 años, del año 2000, se empleaban párrafos vacíos con un espacio en blanco para separar las cosas. Esto tampoco se debe de hacer en la actualidad. Desde hace ya muchos años, un buen desarrollador web no hace estas cosas. Bueno, como hemos visto, la web del mundo del vino es un ejemplo de cómo se hacían las cosas hace muchos, muchos años. Un periódico serio e importante como El Mundo no se debería de permitir esto. Debería de cambiar, hacer un rediseño total de esta web o retirarla si realmente no tiene interés por esta web. Si quieres contactar conmigo o quieres saber algo más sobre mí, te recomiendo que consultes estos enlaces o me puedes contactar a través de mi correo electrónico sergio.lujan.ua.es o a través de mi cuenta en Twitter, arroba sergiolujanmora. Muchas gracias por tu atención.